Piscis, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Esta lectura es de las 12 casas para el mes de junio. Eso significa que aquí vas a estar recibiendo 12 importantes mensajes para tu vida. Así es que te invito a que veas el video hasta el final. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte también a que te suscribas, actives la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito a mi canal, pues qué gusto verte de vuelta. Mira, la primera carta que quiero hablarte en la casa número 1 es la carta de la Emperatriz Piscis. Y te está hablando con respecto a los trabajos. Si tienes trabajo o si estás buscando trabajo, que viene algo muy importante para ti. Viene la culminación de un gran esfuerzo, de una gran búsqueda para tu vida, que se puede estar manifestando durante el mes de junio. Así es que prepárate para esto nuevo. Es algo que tú has estado tratando de alcanzar, que has estado tratando de que se manifieste en tu vida, ya sea en el trabajo actual o si es en la búsqueda de trabajo, que va a ser muy, muy beneficioso para ti. Veo también un plan como de compensación con respecto a tu trabajo. Si has estado suspendida, suspendido. Veo que ellos van a estar como habilitando o abriendo nuevas posibilidades, oportunidades de poder generar más dinero en ese trabajo. Ya sea que por medio de horas extras, ya sea por medio de algún tipo de bonificación. Veo eso también que se va a estar manifestando en tu vida con esta situación del trabajo. Hay algo que me llama la atención también. Algunos de ustedes o algunas de ustedes podrían estar entrando en algún proceso tal vez de licencia por embarazo. Si ese es el caso, me están indicando de que efectivamente las cosas van a salir bien y que va a ser aprobada. Por algún motivo tal vez habían como algunos rumores, una situación a tu alrededor de que no iban a estar pagándola o no la iban a estar aprobando o que se iban a hacer y va a ser bajo la responsabilidad de ustedes. Para quienes apliquen esta energía veo de que no va a ser así. Y efectivamente la empresa va a cumplir con lo que debe cumplir. Con respecto a la casa número 2, vamos a ver, Pisces, la energía de las finanzas. Esto también podría, discúlpame, esto también podría aplicar si tú has estado esperando tener una licencia en tu trabajo por X o Y motivo. No tiene necesariamente que ser por embarazo. Tal vez tú estás queriendo pedir una licencia por un año para irte a estudiar a otro país, a otra ciudad. Estás pidiendo una licencia sin paga por cierto periodo de tiempo para hacer algo en particular en tu vida. Igualmente va a ser aprobado. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ver la casa número 2. La casa de las finanzas. ¡Wow! Mira, la carta del loco. Justo te estoy diciendo acerca de un periodo de tiempo que tú estás pidiendo o que estás necesitando para ti. Y la carta del loco me confirma esa energía de que viene un nuevo comienzo en tu vida. En la carta de las finanzas me está indicando de que va a haber como un borrón y cuenta nueva también con tus cuentas, con tus deudas. Vas a poder empezar de cero nuevamente. Y esto puede ser esas aventuras a las cuales algunos de ustedes están tratando de dirigirse tomándote un año sabático, tomándote un año, un periodo de licencia para explorar algo nuevo, tal vez para intentar tu negocio, tu propio negocio. Está esa energía en el aspecto de las finanzas, de empezar nuevamente. Y si has estado esperando tener un empleo, la carta del loco, que es la carta que inicia, te está indicando de que efectivamente vas a iniciar nuevamente a recibir un salario. Viene una nueva oportunidad para ti aquí. Hay algunos de ustedes, un grupo muy particular que parece que quieres tomarte un periodo de tiempo en el trabajo que tienes actualmente, tal vez para intentar algo que tenga que ver con ser vlogger, tener videos, tener un canal en YouTube, tener una cuenta de Instagram, tal vez de viajes, de algo en particular que a ti te guste. Obviamente, al inicio veo que para algunos de ustedes las cosas van a estar un poquito apretadas en el aspecto financiero, si es así, si estás empezando este nuevo proyecto, pero que tiene todas las posibilidades de poder crecer hacia un futuro, ¿ok? Como yo siempre les digo, en YouTube y en el mundo, en el universo, hay abundancia para absolutamente todos nosotros. Así es que, bienvenidos ustedes, compañeros, pues si quieren abrir un canal de YouTube, ya sea de tarot, o de viajes, o de comida, o una cuenta de Instagram, o una cuenta en redes sociales, pues hay oportunidades para todos. Hay abundancia en este universo para absolutamente todos. ¡Bienvenidos! La casa número 3, pueden ser músicos también, lo que resone con ustedes, ¿no? La casa número 3, la casa de la comunicación, y tienes la reina de espadas, justamente en la casa de la comunicación. Esto me está indicando de que tu palabra va a ser muy fuerte, muy atentas y atentos, Pisis, con lo que expreses, porque lo que tú digas se va a estar haciendo realidad, se va a estar manifestando en tu vida. Así que tener siempre un acercamiento y una mente positiva con lo que vas a estar diciendo. Con esta energía de la reina de espadas también veo algún tipo de conversación con una energía femenina en tu vida, con una persona importante en tu vida. Puede ser alguien con quien estés trabajando, puede ser la representación esto de la entrevista de trabajo que algunos de ustedes van a estar teniendo. Las cosas se van a manejar de una manera bastante positiva, siento que esta persona quiere ayudarte. No veo nada negativo con respecto al acercamiento de esta persona hacia ti, así es que a mantener siempre una mente abierta, pues esta persona quiere ayudarte. De esta comunicación con esta energía de esta persona. Alguien se acerca a ti, incluso tal vez a ofrecerte algún tipo de ayuda. Mantén siempre tu comunicación bastante clara, que no se preste para malas interpretaciones. Y asegúrate siempre entonces de que cuando vayas a conversar con alguien, quede todo claro de lo que tú quieres decir. Cuidadito con mensajes de textos que se pueden malinterpretar. Algunas ocasiones cuando se escribe, ya sea por mensajes de texto, y no se habla, la persona puede interpretar el mensaje de acuerdo al humor que tenga en ese instante. Y una frase que no tiene absolutamente nada de malintención o maldad puede ser malinterpretada y sacada de contexto. Así que atentos con eso. Casa número 4. Vamos a ver cuál es el mensaje para tu familia. Tienes la carta de el caballero de bastos. Con esta carta yo siento que hay alguien aquí que viene de tu familia al rescate, a darte un apoyo, a darte una ayuda, a darte una mano. Esto podría ser también tú que vas a llegar al rescate de un familiar o de una persona cercana a ti. Siento un poco de inexperiencia, no en ti, en esta persona tal vez que está pidiendo o está buscando un consejo. Y si te fijas, estas cartas conectan. Mira hacia acá, se van de frente. Por eso te indico de que tal vez en la comunicación alguien se vaya a acercar a buscar una ayuda, a buscar algún tipo de opinión. Y puede ser tú que estás brindando la ayuda o el consejo o quien necesita esa ayuda o el consejo que la vas a estar recibiendo. Algún tipo de guía que viene aquí para ti. Algunos de ustedes podrían estar pensando en hacer un cambio como mudanza con esta carta también. Y tal vez estás considerando consultar a tus familiares. En otros casos esto podría ser algún familiar que está pensando en regresar a casa. O tú estás pensando en regresar a casa de tus padres. Hay una energía con esto para algunos de ustedes. No veo que eso vaya a ser negativo. Siento que esto va a ser productivo para ustedes. La casa número 5. Un mensaje para los solteros este mes de junio. Vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Oye, recuerda dejar tus deditos para arriba, tus likes. Deja en los comentarios también el mantra de este mes. Que va a ser el mantra muy positivo. Soy un imán y atraigo milagros a mi vida. Recuerda y repítete eso constantemente para que se manifiesten. A ver, los solteros tienen la carta de la reina de copas. Hay una persona que te está extrañando. Alguien que, solteros, solteras. Alguien que efectivamente está pensando mucho en ti. Podrías estar recibiendo algún tipo de llamado o mensaje de parte de esta persona. Alguien podría estar regresando. Esto no quiere decir que sea un ex que va a regresar a tu vida. Puede ser una persona con la cual tú tenías algún tipo de conexión inicial que no quedó en nada. Y podrían estar tratando de retomar esa conexión contigo durante este mes, Pisces. Una vez más, este mensaje es para los que están solteros, las solteras. Así que podría ser también tú quien estás viendo fotos del pasado. Viendo cosas del recuerdo. Recordando a alguien. No necesariamente tienen que tomar acción en base a eso. Pero sí vas a pasar por un momento en el cual tus recuerdos van a regresar con respecto a esta situación o a esta persona. Vamos a pasar con la casa número 6. La casa de tu salud, ¿te parece? Recordarte que es importante que en la salud los mensajes que te voy a dar son solamente un llamado de atención. Una aclaración de lo que viene aquí. Esto no es un reemplazo a una cita médica. Ni un tratamiento o diagnóstico. Siempre te voy a recomendar que te atiendas con una doctora o con un doctor que sean idóneos. Teniéndose en cuenta, vamos a ver cuál es el mensaje para tu salud. Aquí está la carta que quiere hablarte. Y tienes la carta del 4 de copas. Con esto, con respecto a la salud, yo veo tentaciones en el aspecto de la alimentación o de bebidas. Si algunos de ustedes han estado tratando de cambiar su alimentación por X o Y motivo, han estado tratando de dejar algún tipo de bebida tal vez carbonatada o bebidas alcohólicas o algún tipo de sustancias que no son aceptadas en general. Aquí veo la energía en donde podrías estarte rodeando de personas que te van a estar tentando en ese aspecto, en la alimentación o en las bebidas que te mencioné, o en las sustancias. Para que entonces tengas cuidado de con quién te estás reuniendo, con quién te estás compartiendo tu tiempo. Para que elimines las tentaciones de tu vida, ¿sabes? Entonces hay cierta energía de eso. Para otros grupos de ustedes, hay algo fuertemente con el estómago o con los intestinos, con esa área de allí. Una vez más, estos son mensajes generales. Si tú estás muy bien, no te me estreses, por favor, no te me vayas a preocupar. Entonces este mensaje no aplica para ti. Simplemente continúa recibiendo el resto de los mensajes en las 12 casas, en las 6 casas que hacen falta, ¿ok? Para otros de ustedes que sí necesitan escuchar esto, hay una situación con los intestinos, hay una situación con el estómago que tal vez te está molestando, estás sintiendo cositas raras por allí. Algunos tal vez pueden estar teniendo problemas para retener los alimentos. Si ese es tu caso, recuerda atenderte con un doctor, no vayas a automedicarte. Ah, no, me dijeron que me tome este tecito. Ah, no, me dijeron que me tome esta pastilla. Ah, voy a la farmacia a preguntarle, oye, mira, que me duele aquí, ¿qué me puedo tomar? Siempre te voy a recomendar que te atiendas con un doctor, con una doctora, que sean idóneos para que puedan darte el tratamiento y el diagnóstico necesario. ¿Ok? Bueno. Yo para ti siempre te voy a decretar que tengas abundancia, que tengas salud, tú y tus seres queridos, tus familiares, que tengas y recibas muchísimas bendiciones. Esos son mis deseos para ti. Cuando salen estos mensajes de cosas no tan buenas, tengo que mencionártelas porque es la manera en la cual la puedes evitar. Esto no está escrito en piedra. Esto es lo que podría venir para ti que tú, tomando el control de tu vida, puedes evitar. Yo siempre, mi misión siempre es de empoderarlos a todos ustedes, para que puedan entonces seguir el camino de la felicidad y saber que el control está dentro de ti. Casa número 7, un mensaje para los que están en pareja, ¿te parece? Vamos a ver. La carta del 9 de espadas. Hay ciertas preocupaciones que podrían estar teniendo en la pareja. Si esta conexión tiene que ver con la salud, entonces podría ser que algunos de la pareja están demostrando preocupación hacia uno o hacia el otro por las situaciones o circunstancias tal vez de salud que les pueda haber mencionado. En otros casos, para otro grupo de ustedes, hay una energía en donde podrían estar dejando que sus pensamientos de inseguridades los abarquen y los abrumen. Entonces hay que ver si eres tú quien estás pasando por esto o si es tu pareja que se está sintiendo insegura junto a ti o con las situaciones en las cuales estás viviendo. Pueden ser de celos, pueden ser inseguridades con respecto a la estabilidad entre ustedes dos. Tenemos, está esa energía para algunos de ustedes que los que están en pareja durante este mes tienen que buscar la manera de trabajarlo. No te voy a dejar con esa energía, déjame ver cómo se resuelve esa situación para la pareja. Porque siento que para algunos de ustedes todo eso está en la cabeza, todas esas preocupaciones están en la cabeza. Y espero que no sean personas que estén a tu alrededor, ahora vamos a ver más adelante tus amigos, quienes te están poniendo estas cosas, estas ideas en la cabeza o quienes le están poniendo esas ideas a tu pareja en la cabeza. A ver, la carta del ocho de copas. Yo tengo que serte sincero, siempre lo voy a hacer con estas energías. Y esta situación, si se mantiene con esta tendencia de mostrar estas inseguridades, de mostrar estas preocupaciones, de mostrar esta desconfianza en la pareja, van a terminar alejándose. Con esta carta del ocho de copas, uno de los dos en la pareja va a tomar la decisión de irse. Ahora, esta salida de uno de los dos puede ser temporal, puede ser, ¿sabes qué? Mira, yo creo que necesito un tiempo. Déjame irme con mi familia, déjame irme con X personas en mi vida para poder pasar un tiempo con ellos, poder pensar, analizar y ver qué camino vamos a tomar juntos. No tiene necesariamente que ser una salida, una ruptura de que todo el drama y todo esto, ¿no? Puede aplicar de maneras distintas para algunos de ustedes. Si tú, en tu pareja, ustedes están muy felices de la vida y están muy bien, entonces este mensaje es simplemente para que lo tomen en cuenta y no caigan entonces en estas situaciones, en estas energías. Como te digo, no veo que esta separación vaya a ser permanente, puede haber un distanciamiento entre la pareja. Seis, siete, casa número ocho, un mensaje para tu intimidad, para tu yo interno. Vamos a ver qué sale aquí para ti. Tienes la carta de la reina de bastos y esta energía te está indicando de que algunos de ustedes han podido haber perdido tal vez la pasión. La vas a recuperar, por supuesto que sí. Vas a empezar a trabajar en ti y vas a empezar a ver la vida una vez más de la manera en la cual tú siempre has deseado. Bueno, hay algunos de ustedes que siento con esta carta también que tienes un deseo interno hace mucho tiempo de tener, obtener algo. Siento más que todo, tal vez incluso que esto podría ser incluso hasta una mascotita, un perrito, un gatito, un pajarito, un pececito, algo que quieres tener desde hace mucho tiempo y por alguna razón u otra te has venido privando de eso. Siento que con esta carta entonces te vas a poder dar ese gusto de compartir tu vida pues con alguna mascotita. Para algunos de ustedes es de esta manera, para otros es esa energía de recuperar la pasión, recuperar la fuerza, recuperar tu fuerza interior, volver a creer en ti y tener una actitud de fortaleza, siento para ustedes. Vamos a ver la casa número 9, tus estudios o viajes. ¿Qué mensaje sale aquí para ti? ¿Tienes la carta? ¡Wow! Esta carta me encanta. Yo le digo a esta carta el mochilero, el viajero, ¿sabes? El backpacker. Esta energía es genial y justo cayó en la energía de los viajes y te estaba hablando de un año sabático, de una licencia. Cae perfecta esta carta en la energía de los viajes para ustedes. Pues es esa aventura tal vez que quieras explorar, que quieras tener ese tiempo desconectada, desconectado de todo que quieras pasar. Y para algunos tal vez sea un año, para otros solamente sea una semana, un fin de semana. Nuevas aventuras tal vez que quieras darte, que quieras tomar. Viajes están muy bien aspectados y siento que todos estos viajes tienen un propósito, ¿sabes? No es como que, ah, pues me quiero ir para la playa o me quiero ir para X país a distraerme. No, siento que en ti ese viaje, esas aventuras tienen un propósito. Y sí, algunos de ustedes tal vez están pensando, ay, ¿pero qué estás hablando, Jota? Si ahorita mismo no se puede viajar. Lo comprendo, estoy clarito en esa energía y que en esa situación. De la misma manera, conozco muchos guerreros, muchos también clientes personales, a los cuales una vez que les sale esta carta y les he dicho, ¿sabes qué? Yo te veo un viaje aquí y me dicen, efectivamente pude viajar. Entonces, es eso. Hay algunas personas que tal vez no lo ven de esa manera, pero hay otras que conozco personalmente también, que me han dicho, ¿sabes qué? Sí pude viajar. Gracias por esa energía. Y eso es también lo que estoy sintiendo aquí para ti. Ya sea que lo vayas a hacer durante este mes de junio o que estés pensando en planificarlo para más adelante, esa energía viene. Casa número 10. Tus sueños, tus deseos. Vamos a ver cómo estás en ese aspecto, si las cosas están todas bien para ti allí. A ver. Tienes la carta del 3 de oros. Y me indican que para alcanzar tus sueños, para alcanzar tus metas, en algunos casos es necesario el trabajo en equipo y contar con el apoyo de otras personas. Tal vez tus metas, tus proyectos requieran de la asistencia de alguien más también en tu vida. Y te están indicando aquí que no tengas miedo, no tengas el temor de trabajar en equipo para poder alcanzar estas metas, estos proyectos o estos sueños. Tal vez si tú quieres hacer algún tipo de videos o tal vez si quieres hacer algún tipo de situación con las redes sociales, pues necesitas un equipo de trabajo. Para algunos casos, para otros tal vez tus sueños, tus proyectos, sea trabajar en una construcción, seas diseñadora, seas arquitecta, seas ingeniero. Y entonces estés pensando en alguna de estas cosas en donde necesitas obviamente el trabajo y el apoyo de otras personas para poder iniciar este negocio de construcción, por ejemplo. El mensaje, el fondo, como yo siempre te indico, es lo importante. Y aquí el fondo para ti es que lograrás tus metas siempre y cuando trabajes en equipo y confíes. Ahí está. Casa número 11. Vamos a ver cuál es el mensaje para tus amigos. Tienes la carta del 4 de espadas. Y me está diciendo que tus amigos no van a dejar que te duermas en los laureles. Eso es lo que escuché para ti. O tal vez tú no vas a dejar que tus amigos se duerman en los laureles y tú estés pensando en con tus amistades hacer algún tipo de negocio, hacer algún tipo de actividad. Siento esa energía entonces para ustedes de trabajar en equipo, de trabajar con amistades. Y el mensaje principal es ese. No te duermas en los laureles. O tus amigos no van a dejarte a ti que te duermas en los laureles, pues te van a poner en las pilas para que alcances tus sueños y tus metas. Para algunos de ustedes esto podría ser alguna amistad, tal vez que se encuentre con algún tipo de situación de salud que está en cama. Y esa persona siento que en estos instantes está un poquito como desconectada, no quiere saber de nadie, no quiere acercársele a nadie. Incluso puede que nadie sepa que está pasando por una situación de dificultad con respecto a su salud. Yo te incentivaría, incentivaría, a que te comuniques con esta amistad o con algunos de tus amigos para saber cómo están, porque parece que necesitan algún tipo de ayuda, pero en estos instantes están rechazándola. ¿Ok? No le quieren decir a nadie por lo que están pasando y no deben de estar solos o solas en este instante. Puede ser también tú, ¿eh? Que te sientas así. Si esa es la situación, entonces alcanza, comunícate con tus amistades que van a estar allí para ti. La casa número 12 con respecto a cierres de ciclos. Tienes la carta del Sota de Oros. Y esto se está hablando a ti de el análisis de una nueva oportunidad para ti, para tomar nuevos pasos en cuanto a la espiritualidad, en cuanto a los cierres de ciclo. Estás por el camino correcto. Estarás analizando una situación, una nueva oferta, una nueva propuesta, un nuevo paso que vas a estar dando, que efectivamente te va a llevar a alcanzar nuevas metas y te va a llevar por nuevos pastos, por nuevos caminos. Eso también lo marcó para ti. Vamos a ver cuál es el mensaje de parte del espíritu animal. ¡Wow! Perdona. Vamos a ver cuál es el mensaje ahora sí del espíritu animal para ti durante este mes de junio. ¡Wow! Y te sale la carta de la estrella de mar. Dice que tienes que estar abierto a infinitas posibilidades. El número divino que te da es el número 59. Puede ser el número 95. Este puede ser un número de la suerte para ti. O de igual manera puedes agarrar y sumas el 9 más el 5 y te da el número 14. Un número hermoso que puede significar algo. Todos estos números para ustedes o tal vez son solamente números de la suerte. Mira lo que te hablaba, que hay abundancia para todos en este universo y efectivamente te salen posibilidades infinitas que te está indicando la carta de la estrella de mar. Genial. Muchísimas gracias por estar junto a mí. Te mando un fuerte abrazo y te decreto muchísima luz y progreso.